Desde el barrio Melo DJ Loco Un tiempo que se pasa sin cesar, un alma que se va y se olvidará De un ser sin vida que ella nunca volverá jamás A reinar su cuerpo Muerte que no dejas esperanza, a todo ser que se encuentra inerte Eres perdugo de la fe y de la existencia, que está condida con íntima generad Un día será él, un día seré yo, ahora fuiste tú, victimado por la muerte Un día será él, un día seré yo, ahora fuiste tú, victimado por la muerte Vivir en un lapso de tiempo Morir no es nuestra decisión, pero a la tumba no me llevo nada Pasa una bóveda helada, donde el tiempo termina como eso El día que alguien muere, todos lo recuerdan Nadie lo recuerda cuando él vivió Pero al cabo de un tiempo, a todo mundo ya se le olvidó La 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 Vivir en un lapso de tiempo, morir no es nuestra decisión, pero a la tumba no me llevo nada Pasa una bóveda el agua, donde el tiempo termina tu cuerpo El día que alguien muere, todos lo recuerdan, nadie lo recuerda cuando él vivió El día que alguien muere, todos lo recuerdan, nadie lo recuerda cuando él vivió Pero hoy al cabo de un tiempo, a todo mundo ya se le olvidó Gracias por ver el video